Hola, bienvenidos a la clase de repostería. Soy María Ortega y estás en el canal LadyMaria51. Qué bueno verlos nuevamente y si eres nuevo o nueva en el canal, bienvenidos y te invito a que te suscribas y actives la campanita para que recibas las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo vídeo y para que seas parte de esta gran familia porque somos una familia. Ahora, el tema de la clase de hoy es el merengue en polvo. ¿Qué es el merengue en polvo? El merengue en polvo es un sustituto de las claras de huevo y se utiliza mucho en la repostería. ¿Qué quiero decir que es un sustituto de las claras de huevo? Pues que vas a reemplazar las claras de huevo por el merengue en polvo. Aquí yo tengo, para mostrárselos, un merengue en polvo. Miren, aquí, ¿ves? Vienen así en estos empaques, ¿ves? Vienen diferentes marcas de merengue en polvo. Les voy a mostrar de cerca para que sí lo vean en la cámara. ¿Ven? Esta, ¿ves? Es una de las marcas porque como les dije, vienen diferentes marcas en el mercado. Aquí les estoy mostrando esta marca que esto es de la marca Wilton. ¿Ven? No me están pagando por indicar las marcas o mostrárselas aquí a ustedes, pero a mí me encanta compartir con ustedes los productos que yo compro o utilizo. ¿Ven? Entre los usos que tiene el merengue en polvo, que les dije que se utiliza mucho en la repostería, pues lo utilizan como parte de los ingredientes de la crema de mantequilla o el bullet cream. Lo utilizan para merengues horneados y también se utiliza mucho para la preparación del graciado real o el royal icing. O sea que se usa básicamente para hornear y para decorar. Es muy importante. ¿Cómo se utiliza el merengue en polvo? Pues se utiliza bien fácil. Es simplemente mezclarlo con agua. Eso es bien facilito. Mezclarlo con agua y nada más. Lo que sí ustedes tienen que tener en cuenta, que yo recalco esto que es muy importante, es que cada marca tiene su… la cantidad de los ingredientes varía. La cantidad de los ingredientes varía dependiendo de cada marca. Así que yo siempre… mi recomendación es que ustedes lean las instrucciones que indica el empaque para que utilicen la cantidad exacta para la preparación del merengue en polvo. ¿Cómo en esta marca que tengo aquí? ¿Cómo se prepara esta marca? Pues esta marca se prepara dos cucharaditas del merengue en polvo mezclándola con dos cucharadas de agua y eso equivale a una clara de huevo. Esa es la forma de preparar esta marca. Pero como les dije, siempre cotejen las instrucciones, las indicaciones que te diga el empaque. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar el merengue en polvo? Pues tiene varias ventajas. Pues es mucho más fácil, es más rápido, ahorras tiempo. Porque si fueras a utilizar las claras de huevo, pues sabes que tienes que sacar los huevos con anticipación, que estén a temperatura ambiente. Tendrías pues que abrir los huevos, separar las yemas de las claras para utilizar pues las claras. ¿Ves? Que ahí te ahorras pues tiempo y esfuerzo. Este es mucho más fácil. También el utilizar el merengue en polvo, pues no evitas el riesgo de contraer salmonella, que eso es muy importante. Así y como les dije, sobre todo es bien fácil pues utilizarlo. Así que son varias de las ventajas de utilizar el merengue en polvo. También pues quiero decirles cómo se conserva este merengue en polvo. Este merengue en polvo se conserva, se recomienda que una vez lo abran y lo utilicen, pues mantenerlo en el envase tapadito, siempre tapadito, y mantenerlo en un lugar fresco y seco, alejado de la humedad para que así se conserve bien el merengue en polvo. ¿Ven? Así que pues ya saben cómo utilizar este merengue en polvo, el sustituto de las claras de huevo. Espero que esta información les sea de mucha utilidad. Recuerden, como les dije, compartir, como les dije anteriormente en otro video, compartir este video con sus amistades y familiares para que también puedan aprovechar esta clase de repostería que compartimos mi familia y yo con mucho cariño para ustedes. Y como yo siempre les digo, la teoría en la repostería también es muy importante. Así que nos vemos en el próximo video.